En medio de aplausos y en caballos llegaron hasta el Palacio Municipal los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. En esta tradicional representación a cargo de la policía montada, estuvo el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien aprovechó para referirse a las polémicas desatadas con respecto al presunto proselitismo en sus diversas obras. Mire, yo creo que el alboroto se armó en que primero que eran dos vías y ahora tenemos una nueva vía. El alboroto se armó porque ahora tenemos un morafón y antes no teníamos absolutamente nada. Este es el verdadero alboroto. El alboroto cromático es otra cosa. Y lo segundo, si quieren hablar del amarillo, pues vea usted todas las pistas y es una señal típica de todas las pistas. En cuanto al desarrollo del sistema vial de Lima, el alcalde destacó la labor de su gestión en el reordenamiento de corredores. Anunció además el cambio de colores de las diversas rutas de los corredores azules. Ya tenemos en este momento tres, cuatro rutas y estamos trabajando una ruta bastante grande, que es nuestro sueño, que es todo lo que es la vía de evitamiento, parte de la Panamericana Sur y parte de la Panamericana Norte. Las líneas van a tener distintos colores donde el común denominador va a ser el plata y con las partes de abajo con las distintas líneas de distintos colores. Por otro lado, el burgo maestre también se refirió al posible aumento de 50 céntimos en el peaje de Santa Anita. Eso es lo que estaba programado, digamos, y se dejó en un convenio con la gestión anterior. Bueno, pues todo eso está sujeto a una serie de evaluaciones por parte de nosotros y de momento le puedo decir que no. Además de la celebración mundial de los Reyes Magos, en esta fecha también se conmemora el descubrimiento de nuestra capital, un 6 de enero de 1535, que posteriormente se fundó el 18 de enero.